Bueno, todavía falta gente, pero quería agradecer a Franklin, a Darío, a Martín Fraga por la invitación. Es una oportunidad muy buena para nosotros estar acá. Y sobre todo también hablando con Franklin, yo no sabía, espero que sea, que esté bien, digamos. En la audiencia yo esperaba que hubiera una buena cantidad de productores y veterinarios, no sabía qué cantidades. Y tratar de no entrar en demasiados detalles volados hacia la ciencia, sino que lo que nos gustaba era para nosotros. Es una oportunidad muy buena de poder tener interacción con los productores, que son de alguna manera los que marcan la cancha en cuanto a los problemas, en cuanto a las necesidades, la practicidad de las cosas, y de repente pensar la ciencia desde ese lado. Yo por eso le agregué al título esto de qué podemos hacer desde la ciencia, desde un enfoque, digamos, de trabajo conjunto. Bueno, la leptospirosis es una enfermedad infecciosa que es causada por varias especies de bacterias del género leptospira. Son distintas especies. Acá voy a usar este que por ahí. Que tienen esta forma, y acá al microscopio se ven como sacacorchos, son bien espiraladas. Son parientes de la que causa sífilis treponema, que tiene también una forma parecida. Como ven acá, esto es en cámara lenta, y está nadando, la leptospira, que se mueve en forma, va rotando todo su cuerpo, y se mueve, eso es cámara lenta, va muy rápido, ahora va a ver a otra película donde vemos en el microscopio de campo oscuro cómo se mueven. Y esa movilidad es importante porque penetran en heridas y mucosas y se diseminan en cuestión de horas en el organismo, igual que sífilis. Las espiroquetas son bacterias que se diseminan en el cuerpo muy rápidamente y infectan al organismo. Desde la sangre atravesan tejidos, se acumulan y afectan al hígado y riñón, sobre todo, y ahí generan problemas hepáticos y renales muchas veces. Y pueden causar problemas también en otros órganos, problemas importantes. Hay, por el momento, y en realidad esto va aumentando, hay una cantidad grande de especies, leptospira interrogan, leptospira kenewiki, borbeterseni, leptospira kirchneri, un montón de especies. Y acá hay un punto importante, es que hay muchos tipos serológicos. Digamos, parecido, hoy se mencionaba influenza, la gripe. Ustedes saben que la gripe como que va evolucionando y año a año, cada tantas estaciones puede emigrar y en vez de ser H1N1 es H5N1, H3N5, etc. Acá pasa algo parecido, es análogo y entonces lo llamamos serobares, como variedades serológicas. Y hay más de 300 ya descriptas. Eso pone un problema grande que vamos a ver. Y 10 de esas especies conocidas hasta ahora son patógenas. O sea, si un modelo experimental infecta un animal o, en forma natural, si alguien se contagia, produce enfermedad. Acá vemos, ahí se me fue, bueno, no sé cómo se va para atrás. Ahí se están moviendo. O sea, esa es una imagen en el microscopio, en el laboratorio nuestro. Y esto, por ejemplo, es un perro que murió de leptospirosis aguda, con ictericia, con daño en tejidos. Una persona también ictérica por la insuficiencia hepática. Y esto es un túbulo renal bajo el microscopio donde se produce la orina en el riñón. Y ustedes ven estas rayitas, todos estos pelitos que rodean las, digamos, las paredes del túbulo, ¿sí? Son leptospiras, teñidas ahí, fijadas y teñidas con plata. Y eso es típico en leptospiras. O sea, colonizan el riñón y entonces es típico que haya una gran cantidad de leptospiras excretándose en la orina. Y la orina pasa a ser un vector importante para diseminar la enfermedad. Es una zoonosis, o sea, se contagia entre animales y humanos. De acuerdo al hospedero, de acuerdo a quién se infecta, la clínica es distinta. O sea, en perros, por ejemplo, en humanos y en muchos otros, la enfermedad es típicamente aguda. Y a veces puede ser muy severa. De hecho, puede ocasionar la muerte si no se trata en muchas ocasiones. En otros hospederos, por ejemplo, las vacas o varios roedores, la rata, el ratón, genera infecciones crónicas. El animal queda infectado crónicamente y muchas veces no hay ni siquiera signos clínicos evidentes. La severidad también depende de la leptospira. O sea, eso que dijimos de las especies y los cero bares es muy importante porque hay algunas que son más virulentas, más agresivas que otras. Este es un poco el ciclo de diseminación. Ustedes ven en el centro una cosa muy importante en la leptospirosis. Es la importancia del ambiente. Estas bacterias viven por largos periodos. Largos periodos quiere decir un par de semanas, dos, tres semanas. En agua o en barro, en suelo húmedo. Esa es una propiedad muy interesante porque imagínense que tiene que ser una bacteria que está adaptada a vivir adentro de un huésped, en el riñón, en la sangre, en el hígado. Pero también cuando se orina y la orina va al agua, vive, se adapta, cambia un montón de cosas para poder adaptarse a un medio totalmente distinto, con otros nutrientes, con otras cosas, hasta que logra entrar en contacto con algún hospedero potencial o vector. Entonces, luego, los roedores en el sistema urbano, en las ciudades, que es donde más leptospirosis humana hay, son realmente los portadores asintomáticos más importantes. En particular, la rata. Muy vinculado a lugares donde hay agua, inundaciones, etc. Pero, fauna silvestre, ganado y animales domésticos son importantes y de aquí pasa al hombre como un hospedero más circunstancial, generando una cantidad de problemas serios. Bueno, esa leptospirosis humana es la zoonosis más extendida a nivel global. O sea, no hay ningún país del mundo que no tenga leptospirosis. Estos son estudios más recientes que están hechos en el marco de la OMS, que es un meta-análisis. O sea, todos los puntitos son en realidad lugares a donde se han hecho estudios sistemáticos epidemiológicos. Uruguay no lo tiene todavía, Argentina tampoco. O sea, es una enfermedad bastante desatendida, dada la morbi-mortalidad. O sea, la importancia de la enfermedad es clara. Sobre todo que con estas tasas de mortalidad, en realidad, por ejemplo, el número de muertos por año por leptospirosis humana es semejante a los muertos por dengue. El dengue está mucho más reconocido porque afecta a mucha más gente. El número de infectados por dengue es mucho mayor que el de leptospirosis mundialmente. Pero la forma severa del dengue, con la forma hemorrágica, genera el mismo número de muertos que la leptospirosis. Sin embargo, la leptospirosis está mucho menos vista como un problema serio. Originalmente en regiones tropicales y países en desarrollo, pero esto se está extendiendo probablemente por los fenómenos de cambio climático. En los humanos, ahora pasamos a Uruguay y a los datos que tenemos en Uruguay. Bueno, en humanos, y acá estoy usando muy sintéticamente información que viene tanto de la Facultad de Medicina como del Ministerio de Salud Pública, esta parece estar realmente ligada a ámbitos rurales, a donde tanto los productores, los veterinarios, están, por supuesto, más expuestos al trabajo con animales. Las mediciones de incidencia son variables. Si uno mira los números del Ministerio de Salud Pública, los números del Instituto de Higiene, de la Facultad de Medicina, son variables. Parecería llegar en un máximo a 15 casos cada 100.000 habitantes, pero en todo caso generan todos los años internaciones en terapia intensiva y eventualmente, inclusive, lamentablemente, decesos en casos donde el diagnóstico se produce muy tardíamente. En bovinos, que es lo que nosotros nos enfocamos más, los datos también en Uruguay, históricamente, que se vienen haciendo hace años, dan números importantes. O sea, hay una gran cantidad de animales que son positivos en serología a leptospira, o sea, que han sido infectados o están siendo infectados con leptospira o que han sido vacunados. Es decir, IGRAM, un porcentaje muy elevado de predios al nivel nacional. Y esto ha sido constante en el tiempo, o sea, que se lo considera una infección endémica. Como les decía, genera una enfermedad crónica en los bovinos adultos, pero causa problemas reproductivos. Y esto está bien reportado en la literatura mundial, ¿no? Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, hay una cantidad de países, Francia, en donde hace muchos años se viene estudiando la leptospirosis animal y genera abortos. Genera también un síndrome de repetición de celo. Entonces, no es de vuelta tan fácil poder cuantificar el impacto. También se habla de merma de leche o agaláctea. Y en terneros, donde la respuesta, es decir, el sistema inmune todavía no está del todo maduro, hay enfermedad aguda, hay reportes de enfermedad aguda que se parecen al de los casos agudos en humanos, en perros, con ictericia, etcétera. E inclusive muerte, mortandad de terneros por leptospirosis. Acá pongo entonces algunas estimaciones que son muy variables. Algunas vienen de porcentajes de la región. Otras vienen de trabajos hechos en el Uruguay a partir de datos serológicos combinados con patología. Y, digamos, acá en realidad no estoy pensando solamente en abortos. O sea, los datos, digamos, probablemente sean 300.000 pérdidas, tanto por abortos como por problemas en el parto, como por terneros en pie antes del despete. Pero en todo caso, las distintas estimaciones de leptospirosis podrían ir entre 15 a 90.000 abortos por año. Lo cual es, probablemente no sea ni tan bajo ni tan alto. Y esta, vamos a volver sobre eso al final, es una de las cosas importantes, es ir afinando la puntería y vamos a ver algunos números que nosotros hemos podido empezar a generar. El control de la leptospirosis responde muy bien a antibióticos. O sea, uno puede tratar a un paciente con tetraciclinas, como doxiciclina, o beta-lactámicos, la eterna penicilina que sigue siendo muy, muy efectiva. Pero hay un fuerte interés por contar con vacunas eficaces. ¿Por qué? Porque la vacuna sirve para prevenir el uso excesivo de antibióticos. Ustedes saben que no está bueno, es decir, estamos teniendo una especie de epidemia de resistencia a antibióticos que afecta a las personas, o sea, por eso nos importa mucho. Y en gran medida tiene que ver con el uso, a veces, abusivo de antibióticos en el ámbito de la producción animal. Y en ese sentido hay una fuerte presión para intentar disminuir o controlar este uso en la medida de lo posible. Por otro lado, las vacunas, si son eficaces, obviamente reducen costos, porque es mucho más fácil si uno realmente tiene una vacuna eficaz que protege en el tiempo, en vez de tratar cada vez que aparecen problemas de aborto, por ejemplo. Y esto es muy importante, y vuelvo al final sobre esto, con una experiencia muy exitosa en Nueva Zelanda, de la cual en buena medida nuestro proyecto se inspiró, es que controlar la zoonosis, ¿se acuerdan todo ese ciclo? Si yo lo corto en algún sitio, por ejemplo, disminuyendo la incidencia en bovinos, bueno, puedo disminuir la diseminación a humanos, y eso está comprobado. O sea que sería muy interesante contar con vacunas veterinarias que ayuden a controlar la zoonosis. Los mecanismos que usan las leptospiras para provocar la enfermedad, ¿por qué dañan al riñón, por qué dañan al hígado, por qué producen abortos? No son conocidas en el mundo. O sea, en ciencia no sabemos por qué, y no voy a entrar en detalles, pero las leptospiras como bacterias tienen cosas muy raras. Raras en relación a lo más normal que serían Escherichaco, Elisalmonella, las bacterias mucho mejor conocidas porque fueron mucho más estudiadas. Como la leptospira no se estudia demasiado, en realidad no encontramos cosas parecidas y realmente no sabemos. No hay las toxinas habituales, que podemos ver en clostridios, no hay un montón de cosas. Entonces, esto invita a hacer más investigación. Cuando arrancamos en 2015 pensando en este proyecto, había una serie de desafíos que resultaban tanto de investigación como de conexión directa con los problemas de la enfermedad, que tenían que ver con la gran cantidad de cerovares, o sea, y como vieron, eso es importante para saber cuáles van a ser buenos para las vacunas, cuáles van a ser virulentos, etc. No teníamos ni un aislamiento en Uruguay en ese momento. Sabíamos que había leptospirosis endémica, pero por datos indirectos siempre. Nunca ver la bacteria bajo un microscopio o saber cuáles son las que circulan, a sabiendas que en el mundo varían muchísimo las especies y cerovares que hay en uno y otro sitio. Entonces, también estaba el problema de que los métodos diagnósticos que estaban disponibles en Uruguay son específicos, pero poco sensibles y bastante laboriosos. Esta es una técnica serológica laboriosa que requiere mucha experiencia en los operarios, etc., y que no diferencian animales vacunados de infectados. Entonces, en ese momento armamos un proyecto desde el año 2014, en realidad, pero arrancó en el 2015, un proyecto multinstitucional en donde realmente, humildemente, lo que queríamos primero es saber qué es lo que tenemos. ¿Cuáles son las leptospiras que están en Uruguay? Y pensándolo con un objetivo de llegar a mejores vacunas, a poder informar a las autoridades y a los laboratorios sobre posibilidades de mejora hacia el control de la enfermedad. Y se trabajó por cuatro años en colaboración estrecha con el Ministerio de Ganadería, sobre todo la gente de Dilave, en distintos lugares del país, la universidad en la Facultad de Medicina, el INEA, nuestro instituto, y también de ese proyecto participaron tres laboratorios que son productores de vacunas y que fue como un primer arranque de interacción con la industria. Los logros, y voy a ser sintético, es que pudimos fortalecer las capacidades tecnológicas nacionales para abordar el problema. Cuando arrancamos, realmente no sabíamos si íbamos a poder aislar leptospiras. Son difíciles de crecer, son difíciles de cultivar. Algunas de las cepas muy importantes en leptospirosis bovina no las ha podido aislar nadie en Brasil, ni en Argentina, ni en Chile. Entonces, todo indicaba que podíamos fracasar, digamos. Empezamos con temor, con cierto pesimismo, etc. Y era, digamos, bueno, era ver si podíamos aprender y salimos a buscar, digamos, asesoramiento de distintos lugares del mundo. Incluyendo Argentina, pero sobre todo Nueva Zelanda y Francia fueron dos grupos importantes, Brasil, Fiocruz en Río de Janeiro. Es decir, que nos aportaron una cantidad de elementos iniciales para generar nuestros protocolos de trabajo multicéntrico. Obtuvimos y aislamos más de 60 cepas. O sea, que ahora estamos contentos. O sea, después de esos cuatro años vimos que aprendimos a hacerlo. Al principio nos costó, o sea, estuvimos como un año sin poder aislar. Y fuimos afinando la puntería gracias a discutir bastante los protocolos, ver a dónde podía haber dificultades, etc. Y tanto de animales vivos a campo como de material cadavérico en frigoríficos. O sea, las dos fuentes de muestreo fueron importantes, cubriendo distintas regiones del país. Tipificamos esos 60 y pico de aislamiento usando métodos serológicos y también moleculares que fueron desarrollados y adaptados, que fueron muy importantes porque a través de eso se entrenaron profesionales de centros diagnósticos, sobre todo de INE y Ministerio, y se transfirieron métodos moleculares diagnósticos que complementan muy bien las capacidades para hacer buen diagnóstico de leptospirosis. Y finalmente, y algo muy importante que lo tenemos, y lo tenemos en espejo, hay un espejo del cepario, un banco en nitrógeno líquido de todas las cepas que tenemos, bien identificadas con un registro digital, etc., que lo tenemos en el Ministerio y en el Instituto Pastar. El protocolo de muestreo de aislamiento es un poco el corazón de la cuestión. Por razón de tiempo, y para no aburrir y demás, estas son cosas que están publicadas, efectivamente, no voy a entrar en detalle, pero sí mostrarles como un gráfico que fueron meses de trabajo de ponernos de acuerdo y que se fue afinando y resultó exitoso. ¿Qué es este? O sea, en el sentido de cómo hacer con muestras de campo, cómo hacer con muestras en frigoríficos, quién lo ejecutaba, quién lo coordinaba, medios de transporte, medios de cultivo, cuándo decir que sí o que no, volver, volver a los predios, cómo purificarlos, etc. Es decir, eso nos permitió, bueno, fuimos a 22 frigoríficos, se tomaron casi 600 animales entre riñones y orinas de carcasas, 52 predios, tanto de tambos y carne, más o menos parecido en porcentaje, cubriendo 13 departamentos del país, más de 1.000 animales y 110 fetos procesados. Determinamos especie y serobar con métodos moleculares, que no les cuento, pero son métodos que tienen que ver con la PCR, con esas técnicas de ver ácidos nucleicos, o sea, el ADN de la leptospira es un método directo, a su vez mezclado o combinado con los métodos serológicos tradicionales, que son útiles también para ver variedades. Conservamos las cepas en nitrógeno líquido y tenemos registros digitales de fichas de ingreso y seguimiento de esas cepas. Estos son un poco fotos de los talleres, esto fue muy importante, acá está Peter Wilson, Julie Collins, son personas que vienen trabajando en leptospirosis bovina y animal desde hace 40 años en Nueva Zelanda. Este fue uno de los primeros talleres que hicimos desde el campo hasta el laboratorio, hicimos una semana intensiva y fue muy útil para plantearnos los protocolos que íbamos a seguir, acá está un poco toda la gente del grupo inicial que trabajó en eso. Después, distintos talleres de transferencia de técnicas dentro de los grupos. Este fue un taller que fue organizado por la gente de la Facultad de Medicina para ver inmunofluorescencia directa, siempre con participación de Dilabe, de Iña, de Pasteur. Este fue uno de PCR en tiempo real y en tiempo final, que organizamos nosotros, también con participación de la gente. En este tiempo se defendieron, o están algunas a punto de defenderse, cuatro tesis de doctorado de maestrías, se publicaron artículos en revistas internacionales para los científicos, eso es importante y como decía Franklin, es también importante para, no solamente para discusión científica, sino para que todo el mundo sepa lo que en Uruguay ocurre y cómo lo estamos encarando. O sea, que es una especie de rendición de cuentas de las cosas que hacemos. Y en particular traigo Colación 1, que fue como el primero en donde firmó todo el consorcio, incluyendo el nombre directo del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Leptospirosis, en una revista bastante prestigiosa, está siendo muy citado, o sea, a partir de este, este es el trabajo con más aislamientos de Latinoamérica en Leptospira y en Leptospirosis bovina prácticamente a nivel mundial. Y como les decía acá, digamos, estamos orgullosos porque tenemos algunas cepas que son importantes y que después los argentinos, los brasileros, empezaron a pedirnos y a aprender un poco cómo cultivar ese tipo de cepas y demás. Bueno, estas son las cosas concretas, ¿no? La gente trabajando y bajar a tierra, cómo hacerlo y cuál es la mejor manera, de en el campo, al pie de la vaca, cómo sacar la orina, cómo limpiar, cómo tener la menor contaminación posible, aprender a que teníamos que largar los cultivos apenas sacábamos la orina, porque si empezábamos a tener todas las orinas y después pasábamos a todos los cultivos, se nos morían la mitad de las Leptospiras. En fin, cantidad de cosas que fueron lindas de hacer y muy importantes para el éxito, también en frigoríficos, procesamiento de muestras en el laboratorio, diluciones, etcétera, purificación de cultivos. Esta es la parte molecular, en donde yo les decía esta técnica PCR, estas banditas, estas bandas blancas, son realmente la presencia, indican la presencia de la Leptospira en esa orina o en ese órgano, en ese riñón, etcétera. Y fue todo un trabajo poner a punto eso con unas técnicas que permiten separar lo que son especies patógenas de no patógenas. Al principio tuvimos un límite de detección de 1.000 Leptospiras. La ventaja es que esta PCR es más barata y está presente en todos los laboratorios de diagnóstico hoy. También hicimos un PCR en tiempo real que nos permite llegar hasta 10 Leptospiras, o sea que es más útil. Esto está presente en algunos laboratorios. Y es de alta especificidad. Lo validamos inclusive en un trabajo con jabalíes, que está en preparación bastante pronto para ser enviado, donde detectamos que un 16% de los jabalíes están infectados con Leptospiras patógenas. Y este es un poco el resultado central en cuanto a los aislamientos totales. Esto es a fin de 2018. Esto continuó este año un poco más, pero esto por lo menos son datos procesados. No entran todas las nombres de cepas, sí, pero la variedad de cepas es mayor que la que se esperaba. Y tenemos como estas tortas de frecuencias, o sea, qué es lo más frecuente y demás. Una cosa interesante es que comparando los frigoríficos con los aislamientos a campo, las tortas son parecidas. Y eso está bueno porque de alguna manera refleja como en los frigoríficos llegan animales de todos lados, mientras que acá nosotros a campo íbamos a focos de Leptospirosis sospechosos, teníamos siempre la duda, sin embargo, parece ser representativo de una distribución genuina en el país. Este es un mapa del Uruguay y estos datos son importantes. Un 22% de los animales adultos excretan Leptospiras patógenas en orina. Lo cual pega bastante bien con los datos serológicos que el país tenía, la historia de prevalencia en el país. 8% de los fetos abortados también tenían Leptospiras y eso implica el 80% de los predios muestreados, o sea, 52 predios. No quiere decir que esto sea un trabajo epidemiológico, esto era un trabajo para aislar. Entonces, por ejemplo, no cubrimos todo el territorio de una manera correcta. O sea, que esto hay que continuarlo desde un punto de vista epidemiológico serio, se va a poder continuar. Y bueno, ustedes acá ven las distintas cepas y cerobares de los distintos, encontradas en distintos departamentos, indicar acá una cosa importante que la fuimos discutiendo con los laboratorios, con Virbac, con Prondil, que luego fue Merck, con Microzules, es que solo dos de las variantes encontradas están incluidas en las vacunas disponibles. Que claro, al no haber datos en Uruguay, la industria lo que hace es usar las cepas que se supone son las importantes. O para las que hay serología, pero acuérdense que la serología, o sea, ir a buscar los sueros de animales y ver anticuerpos, no voy a entrar en el detalle, pero es como medio, ¿cómo se dice? Cuando volvés a lo mismo, porque depende de qué antígenos uses para ver qué anticuerpos hay. Entonces, los antígenos que se usaban eran antígenos también que se suponían. Entonces, solo se ve lo que uno quiere ver o lo que uno puede ver en serología. Mientras que si uno va a buscar la bacteria, ves lo que hay. Entonces, este es un debate, obviamente, reformular vacunas implica inversión. Entonces, hay que demostrar a nosotros mismos y a la industria y a los productores, es decir, que realmente estemos confiados de que vale la pena reformular. En principio, parecería valer la pena. ¿Cómo funcionan las vacunas? Y voy terminando con esto. Probablemente muchos lo sepan, pero lo traigo a colación en el sentido de que la vacuna, para humanos, para un niño acá o para un animal es lo mismo, lo que uno inyecta en la vacuna muchas veces es el microorganismo mismo que produce la enfermedad, debilitado o muerto. Cosa que no produzca la enfermedad, obviamente, pero sí que eso haga que nuestro sistema inmune o el de la vaca, ¿no es cierto?, produzca anticuerpos, que haga una respuesta inmunológica contra eso, como si fuera una infección. Entonces, luego, esos anticuerpos eliminan los microorganismos. Quiere decir que cuando se enfrente al microorganismo de verdad, al que le va a causar enfermedad, ya el sistema inmune está preparado para generar la respuesta y eso impide o hace que la enfermedad sea mucho menos agresiva, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en cuenta, saber que las vacunas contra leptospirosis que tenemos hoy funcionan con bacterias enteras muertas. se matan por distintos métodos y esas bacterias, esto lo sabemos bien y ha sido estudiado innumerables veces, es una de las reglas que pide la OIE, que es un poco la Organización Mundial de la Salud en Veterinaria, es que tienen que ser de los serotipos que circulan. Es lo mismo que la gripe. No sirve vacunarse contra una cepa que no es la que está circulando, porque no protege, no va a reaccionar en forma cruzada. Entonces, las vacunas que son eficaces en un momento, eso no quiere decir que las vacunas sean malas, por el contrario, una vacuna puede hacer eliminar la variedad, el serotipo para la cual fue diseñada, pero si uno hace vigilancia, de repente hay otros serotipos que aparecen. Por eso es importante la vigilancia epidemiológica y la eventual reformulación periódica si eso es necesario. La experiencia exitosa en Nueva Zelandia que les quería contar es ya de hace 40 años, o casi 50 años, 40, 50 años. Ellos en los años 70 empezaron a hacer lo que nosotros empezamos a hacer ahora, en el sentido de que vieron que había y adecuaron las vacunas a esas cepas. Y durante los 80 hicieron un trabajo muy lindo de seguimiento epidemiológico, en donde vieron que había disminución de abortos, no quiere decir de que, porque esto es un plan sistemático con una cantidad de enfermedades, es como una plataforma de salud animal, no es que la leptospirosis va a reducir significativamente los abortos, es como que el problema de los abortos se va a reducir en pequeñas cantidades atacando varios frentes a la vez. Lo que sí se vio es que excretaban menos leptospiras en la orina y lo más, no sé, para nosotros inspirador es que demostraron disminución de incidencia de la leptospirosis humana en el transcurso del tiempo, en una década. Y allí se mantiene. O sea, hoy Nueva Zelanda no solo tiene mejores tasas, digamos, de fertilidad, menos abortos, bovinos, etcétera, sino que la leptospirosis humana, sobre todo en medios rurales, bajó a niveles inferiores a los del Uruguay y eran niveles muy superiores a los del Uruguay hoy, cuando arrancaron en los 70. Era un problema de salud importante. Y de hecho, según nos contaron varios colegas de la Universidad de Massey en particular, de donde yo les mencioné a Peter Wilson, pero hay una cantidad de gente, esto está bien publicado, es que los productores fueron centrales en ese desarrollo porque la gente que se enfermaba de repente vio que había una posibilidad de paliar ese problema si las vacunas se podían usar en forma correcta. De vuelta, un poco en contra del interés de los laboratorios que se entiende, el laboratorio en la medida que no sea necesario no va a reformular porque una reformulación implica una inversión. Entonces es un juego, me parece bueno, el de poder discutir entre las distintas partes. Los desafíos ahora es que tenemos que mejorar el diagnóstico y sobre todo mejorar cuando un aborto es causado por leptospira. No voy a entrar en detalles ahora, pero ese es todo un tema de gran interés en el cual estamos muy activos todos, desde Iña, nosotros, etc. En epidemiología, como les decía, ver incidencia en salud humana y ver el impacto en abortos y en armas de productividad, en bovinos en particular y en animales, es necesario tener mejores números, desarrollar, medir la eficacia de las vacunas disponibles y reformular si son necesarias. Y no voy a hablar de innovación, pero hay una serie de ideas para tener vacunas inclusive mejores que las de bacterias muertas, que no tenemos tiempo de entrar ahora en detalle, pero las de bacterias muertas generan una respuesta que no es del todo, hay que vacunar, por ejemplo, todos los años. Si uno pudiera tener una vacuna que vacuna una vez y ya con eso protege por varios años, bueno, los costos disminuyen dramáticamente y es posible ir en esa dirección. Y por último, lo que les decía de la ciencia básica, ¿no? De nuestro lado, por ejemplo, Paster, y tenemos que tratar de entender cómo genera enfermedad y cómo regula la agresividad, porque capaz que ahí encontramos blancos también interesantes para atacar. Esto todo todo se habla, ¿no? Es decir, necesitamos, por eso es la importancia de hablar con ustedes y tener inputs de los distintos sectores. Yo quería finalizar un poco con esta diapositiva en el sentido de que ese trabajo conjunto a cuatro patas, por lo menos en lo que refiere a vacunas veterinarias en particular, parece como la única manera de poder hacerlo en nuestro país, además, y me refiero a cosas que realmente queremos, primero tener como objetivo la salud, la salud de los animales, la salud de las personas, y entonces tenemos que entender la enfermedad, tener estimaciones de impacto de esa enfermedad y realmente procurar los mejores medios para atacarlo o minimizarlo. Lo otro es la calidad, por ejemplo, calidad de las vacunas veterinarias. es decir, ahí las políticas públicas son de directo beneficio al productor en el sentido de decir, bueno, la vacuna que estoy comprando es una vacuna que realmente está protegiéndome y protegiendo al animal. Y por supuesto está el tema de la financiación que Franklin tocó al principio, ¿no? Para hacer, para encarar esto entre todos, bueno, hay que ver la factibilidad, cuánto sale y cuánto ganamos con eso. si invertimos en eso es que es redituable en todo sentido, ¿no? No solo económico, sino de salud y que eso sea de alguna manera el motor para la investigación y desarrollo. Es una idea que creo que en este tipo de trabajo interinstitucional la estamos, de hecho, como colocando y probando y avanzando. De hecho, ya hay algunos... Nosotros, lamentablemente, por ejemplo, con productores tuvimos muy poca interacción formal, directa. Tuvimos muchísima interacción y les agradecemos en cada artículo publicado y en cada conferencia en el sentido de que gracias a eso pudimos ir a los predios y sacar las muestras y eso fue gracias a los veterinarios y a los productores. Pero más que eso, sería un escalón más que es donde uno pueda definir preocupaciones, problemas, a dónde realmente poner más energía o menos energía desde el punto de vista de la investigación. Así que agradecer a todos los grupos, o sea, todo ese trabajo bastante grande es porque hay mucha gente y estos son los que metieron mano. O sea, tanto en el Ministerio, Paisandú, Montevideo y 33, o sea, en los DILAVES, como en Iña la Estanzuela en aquel momento, Higiene y el Instituto Paster realmente fue un trabajo muy coordinado con reuniones periódicas, discusión científica, etcétera. Y otras agencias, ANI nos dio dinero, dinero en donde había dinero de INIA también, o de empresas, etcétera, pero la ANI ha hecho una gestión importante en permitir esto hasta este año. Estos laboratorios que les mencionaba en su momento, el Paster de Francia, que es un centro nacional de referencia de leptospirosis en Francia y colaborador del OMS y la Facultad de Veterinaria que ahora está mucho más implicada en los proyectos que siguen. Hay algunos proyectos que ya están continuando y bueno, con eso les agradezco por la atención. Gracias.